Hola. ¿Qué tal? Bienvenidos al canal, es actualidad. La noticia de hoy es que, el Barcelona viajará hasta Zaragoza para disputar su partido del domingo ante el Zaragoza, 19 horas, sin Leo Messi, lesionado en el bíceps femoral de la pierna derecha. Tampoco están entre los 18 convocados Andrés Iniesta y Jordi Alba, por decisión técnica, ni los lesionados Sergio Busquets, Pubis, y José Manuel Pinto, Lumbalgia. En las pruebas que le hemos hecho todo ha ido bien. Por eso viaja, dijo Jordi Roura sobre la presencia en la lista de Shari. El calentario ha sido terrible para nosotros. Además, tenemos muchos internacionales por España y a principio de temporada y en este tramo final hemos tenido la desgracia de sufrir lesiones importantes, continuó. El calentario ha sido terrible para nosotros. Además, tenemos muchos internacionales por España y a principio de temporada y en este tramo final hemos tenido la desgracia de sufrir lesiones importantes, añadió sobre el cruce de semifinales de la Champions contra el Bayern de Múnich, alemán. Así, el portero Oguero Lazábal y el centrocampista Sergi Roberto, canteranos del Barcelona B, se entrenaron con el primer equipo y entraron definitivamente en la convocatoria contra el Zaragoza, en donde vuelve a jugar el meta Víctor Valdés, después de cumplir cuatro partidos de sanción por encararse con Pérez Lassa, no tienes vergüenza, tras el último Madrid-Barça. Un saludo. Nos vemos aquí en el canal, es actualidad. Con más noticias.